Lo llaman el título más complicado del año. Dicen que es así porque de nada te sirve ni el color de la camiseta, ni el escudo, ni los superpoderes. Nada te hace especial, nada te hace diferente y nada te dejará indiferente. Son cuatro días en los que la justicia del baloncesto se pierde en la fortuna de la guerra. Cuatro días en una esquina del mundo donde antes se decía que acababa la tierra y ahora vive o muere la esperanza. Cuatro días de tocar madera y de besar redes. Cuatro días en la coruña en las que con este conjuro invocamos a vosotros, guerreros del básquet, meigas del parqué, espíritus del acierto, para que nos guiéis en el valle de las sombras hasta la luz de la victoria. Mochuelos, lechuzas, sapos y brujas, demonios maléficos y diablos, espíritus de las nevadas vegas, cuervos, salamandras y meigas, hechizos de las curanderas, podridas cañas agujereadas, hogar de gusanos y de alimaños. Fuego de las almas en pena, mal de ojo, negros hechizos, ladrido del perro, anuncio de la muerte, hocico del sátiro y pie del conejo. Con este cazo levantaré las llamas de este fuego, que se asemejan del infierno y huirán las brujas a caballo de sus escobas, yéndose a bañar a la playa de las arenas gordas. Oíd, 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 oíd los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente, quedando así purificadas. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego. A vosotros os hago esta llamada. Si es de verdad que tenéis más poder que la gente humana, aquí y ahora, hacer que los espíritus de los amigos que están fuera, nos lleven a la victoria en esta copa. Cambian las luces y cambia el parquet, pero habrá otras cosas que no cambien. Estoy seguro que nos vamos a sentir como en casa. Vamos a tener más de 2.000 aficionados o braduristas que van a estar allí. Una afición que se volverá a hacer no tarde desde el principio. A pesar de que el equipo acumule una racha de 11 derrotas y tan solo una victoria en los últimos dos meses de competición. Estamos muy dolidos con toda esta racha de las derrotas, no puede ser de otra forma, y eso pesa. Mala dinámica y nula experiencia en la Copa del Rey. Primera vez para el club y para prácticamente toda la plantilla, a excepción de Triguero y Chagoyen. Yo creo que es algo irrepetible, ¿no? Y poder disfrutarlo otra vez, pues la verdad que es muy contento. Ese es su peligro, nada que perder y mucho que ganar. Algo para lo que necesitará de la mejor versión de Adam Wachinski, máximo anotador de la Liga Endesa. Contará con la ayuda de McGrath Caloyaro, el gigante Pustoboy, o un Santiago Justa que crece a medida que avanza la temporada. En frente, el equipo más en forma de Europa. Uno que hace siete días arrasaba por Santiago de Compostela, el día que Alberto Corbacho volvía a medirse al equipo de su vida. Dos equipos que llegan en momentos de forma muy diferentes. Nicola, lo que llega el Obradoiro es con seis derrotas consecutivas, a pesar de lo que ponga ahí, y habiendo perdido once de los doce últimos partidos. Baskonia, todo lo contrario, con ese trece de catorce tumbando a varios de los mejores equipos, no de la ACB, de Europa. Bueno, Obradoiro viene, la verdad que viene con una racha bastante negativa y esto se ve en el juego del equipo de Moncho Fernández. Han tenido algún problema físico últimamente, todos los jugadores no han estado cien por cien en esta racha negativa, pero el día de hoy están todos, el día de hoy están todos conscientes de que van a tener este apoyo del público. Tácticamente el equipo está bien hecho, porque tiene dos jugadores 2'15, Gusto Boy y Brown, y después por fuera tienen los jugadores que han tenido unas carreras importantes fuera de España. Y sobre todo Caloyaro, que para mí es el jugador más importante de Obradoiro, pues llega en un buen momento. Bueno, pues vamos a conocer la opinión del arquitecto, precisamente de este equipo, que Nicola considera tan bien armado. Buenas tardes, Pablo Moreno, todo tuyo. Hola, buenas tardes, sí, estamos con el constructor de este Obradoiro, con José Luis Mateo, su director general. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te queremos preguntar lo primero, ¿cómo se construye este equipo? Con tantas bajas de año en año, ¿cómo se hace? Bueno, un trabajo durante la temporada, de ver muchos jugadores y después, bueno, es un trabajo en equipo donde hay mucha gente involucrada, ¿no? Y hoy, ¿qué tiene que pasar para que gane Obradoiro? El apoyo del público, muy intenso, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, vamos a tener a un gran rival enfrente, a un equipo presupuestariamente muy superior a nosotros y con un gran nivel atlético. Pero bueno, contra eso vamos a proponer muchísima ilusión, toda una grada con nosotros y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, muy amable. Sabemos, Anthony, que hay un montón de campos que por caliente son capaces de dar victorias. Tengo dudas con este, no por la gente, no por el palacio, pero el hecho de que sea, sí, un representante gallego, no es de esta localidad, es de una localidad cercana de Santiago. Y luego sabemos que la afición de laboral, Pucha, hoy va a estar en minoría, pero es muy ruidosa y controla muy bien los tiempos de los partidos de baloncesto. La afición de laboral y el público de La Coruña seguramente no controla tanto por falta de equipo de referencia aquí en la ciudad de La Coruña, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué opinan hombres importantes, la gente más importante, de hecho, de este Obradoiro, sobre lo que supone jugar en casa y ser el equipo de toda Galicia. Va a ser un poco el multiusos Fonter 2 al ampliado, ¿no? Para nosotros no jugamos en una ciudad lejana, jugamos aquí en Galicia, somos el equipo de Galicia y nos vamos a sentir como en casa. Si el Obradoiro ganara el campeón, ¿tienes que todos quieren hacer Camino Santiago? Mi esposa y yo hemos hablado sobre eso, volver y hacer eso, así que quizás algún día, por supuesto. Nosotros contamos con un arma, que es la presencia de nuestro público, la cercanía de nuestra afición y la ilusión que para nosotros significa algo que a lo mejor para los demás es rutina. Este evento va a ser una nueva demostración de por qué ha sido elegida en varias ocasiones la mejor afición de la CB. Cambiarme el peinado. Y en esta fiesta del baloncesto gallego queremos recordar que es el 45 aniversario del Obradoiro y que por ese motivo han elegido al mejor quinteto de su historia. Con el mítico Ricardo Aldré y el mítico Tonecho Lorenzo, luego gente más reciente como Mike Muscala ahora mismo en la NBA, Oriol Junién y el gran Alberto Corbacho, el rey del triple que ha estado las últimas cinco temporadas defendiendo la camiseta de Obradoiro y que hoy llega defendiendo la camiseta del gran enemigo, del laboral cucha de Vitoria. Vamos a escuchar ya la opinión del entrenador del anfitrión. Vamos con Moncho Fernández que está con Pablo Moreno. Sí, estamos con Moncho Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablábamos ahora mismo, me dice que hoy es un partido de los jugadores. Sí, sin duda. Yo creo que este tipo de partidos, camina o revienta, es para que los jugadores disfruten, se expresen. Ellos son los auténticos protagonistas. Nosotros los entrenadores estamos aquí para ayudar a enfocar su talento. Sabemos que hace unas semanas se enfrentaron estos equipos. ¿Cómo se cambia lo que ocurrió entonces? Bueno, yo creo que cada partido es diferente. Cada partido se decide por mil pequeños detalles. Lo que hay es que intentar controlar esos errores que has cometido, que te han llevado a la derrota. Y sobre todo maximizar tus virtudes. ¿Y qué errores fueron? Bueno, temas de rebote, pérdidas de balón, este tipo de cosas. Muchas gracias, suerte. Nosotros. Nicolás, tú narraste en directo ese partido. Sí. ¿Qué tiene que hacer el equipo gallego para tratar de meterle mano a la voral? Bueno, tiene que hacer un partido perfecto. Tiene que hacer muchísimas cosas. Primero, superar este dominio que tiene el equipo de Valor Kucha en rebote. Intentar no permitir segundas oportunidades. También están rebotando muy bien en ataque. Y después, rotaciones larguísimas de Valor Kucha. Están poniendo un ritmo defensivo que muy pocos equipos lo pueden superar. Y es un equipo que en ataque todavía está mejor. Metiendo más de 85 puntos por partido. Bueno, que tenemos servido, Anthony. Los dos mejores jugadores de cada uno de los dos equipos. Dos de los mejores jugadores del baloncesto español. Sí, la verdad es que Borussis ha sido referente en Liga Endesa y en Euroliga. Es un jugador, además, muy importante en el juego del equipo. En defensa, en la distribución de balón, en los puntos, en el rebote, en la intimidación. Waszynski ha sido un jugador muy importante en valoración y en anotación. Lo malo está. Ahora, digo, para el equipo gallego, en todo lo que rodea a esos dos jugadores. La Valor Kucha puede ganar con un mal partido de Borussis. Ahora, ¿puede ganar Obradoiro si Baczynski no está al más alto nivel? Es difícil. Estos 17 puntos o más que pueden ser en cualquier partido, pues son muy difíciles de meterlos. Porque no tienen tantos anotadores buenos. Tienen los jugadores que son buenos, pero no tan anotadores. Necesita un partido completo de todos los jugadores. Más o menos la rotación está establecida en 10 jugadores que comparten estos minutos. Baczynski juega más minutos. Pero bueno, al final, lo que he dicho antes, tiene que hacer un partido bastante, bastante completo si quiere hacer el daño a la Valor Kucha. Bueno, ahí vemos la firma de ese acta digital que el otro día dio algún porro y milla. Esperemos que hoy todo esté tranquilamente. Ahí está Moncho Fernández, Belimir Perasovic. Encuado mucho en Obradoiro de su mejor jugador, por supuesto, de Adam Machiski. Pero tiene un héroe en la sombra. Ángelo Calogliaro, que llega por primera vez es rookie en la Liga Española, pero conoce muy bien España. ¿Por qué? Nos lo ha contado. Porque su madre ya jugó una Copa de la Reina. Un tiempo atrás, ella jugó un poco en España, pero sé que es grande, es un torneo, y en la mitad de la temporada, los mejores equipos están en él. Y en Copa del Rey solo han jugado esta competición dos veteranísimos como Chaoyen y Juanjo Trilguero. Vamos a ver cómo salen los héroes de Galicia, los jugadores del club baloncesto Obradoiro, Río Natura, Mombuso Obradoiro. Aquí están. ¡Aquí están! Mombuso Obradoiro de su mejor jugador, que llegan el final de la semana y con la semana, los jugadores del club baloncesto Obradoiro. Mombuso Obradoiro de su mejor jugador, que llegan el final de la semana, el jugador de su mejor jugador. ¡Gracias por ver el video!